Hoy vamos a hablar sobre un tema que seguro has escuchado mucho en el mundo del fitness, la proteína. ¿Qué pasa si consumes mucha proteína pero no haces ejercicio? ¿Es realmente tan beneficioso como dicen o podría estar trayéndote más problemas que ventaja? Además vamos a responder a otra pregunta clave. ¿Cuándo es bueno tomar batidos y cuántos batidos al día son adecuados para ti? Si alguna vez te has preguntado si el consumo de proteína es suficiente por sí solo para ganar músculo o si realmente necesitas hacer ejercicio. Quédate en este video, luego te lo contamos todo. Cuando consumes proteínas en exceso y no haces ejercicio para aprovechar esta proteína, lo más probable es que tu cuerpo no use toda esa proteína para construir músculo. En lugar de eso, el exceso de proteína se convertirá en energía adicional. Si no estás quemando esa energía a través de la actividad física, podría almacenarse como grasa. En términos simples, puedes estar sumando calorías adicionales a tu dieta sin obtener los beneficios esperados que deseas. Además, un consumo elevado de proteínas sin un plan de ejercicio adecuado puede sobrecargar tus riñones, ya que tienen que trabajar más para procesar el exceso de nitrógeno con su producto de la proteína. Aunque las personas sanas generalmente no tienen que preocuparse por esto, el exceso de proteína a largo plazo podría aumentar la carga para tus riñones y otros órganos. Los batidos de proteína no son necesarios para todos. La proteína se puede obtener perfectamente de fuentes naturales como por ejemplo carnes magras, pescado, huevos y legumbres. Sin embargo, los batidos de proteína pueden ser útiles en ciertos casos, como por ejemplo para personas con una alta demanda de proteínas. Por ejemplo, si eres un deportista o practicas ejercicio intenso, tu cuerpo necesitará más proteína para reparar y construir músculo. Aquí es donde los batidos de proteína son más efectivos. Si tienes una dieta restrictiva o necesitas un suplemento rápido, las personas que siguen dietas vegetarianas o veganas o aquellas que tienen horarios ocupados pueden no consumir suficiente proteína a través de sus alimentos. En estos casos, un batido de proteína puede ser una forma más conveniente de cumplir con los requerimientos diarios. Ahora, ¿cuántos batidos de proteína tomar al día? En realidad no hay una respuesta única, ya que depende de tu nivel de actividad física y de tus actividades nutricionales. Sin embargo, hay algunas pautas generales que puedes seguir, como por ejemplo si haces ejercicio regularmente. Para las personas activas, la recomendación suele ser de 1.2 a 1.5 o 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Si no puedes alcanzar esta cantidad solo con alimentos, un batido de proteína después de entrenar puede ser una excelente manera de cubrir tus necesidades. Para personas sedentarias, si no haces ejercicio, un batido de proteína generalmente no es necesario, ya que probablemente estés obteniendo suficiente proteína de tu dieta diaria. En este caso, el exceso de proteína podría ser contraproducente y podría contribuir al aumento de peso no deseado. Un batido al día es suficiente si estás buscando complementar tu ingesta diaria. Tomar más de uno puede ser excesivo a menos de que estés en un régimen de entrenamiento intensivo que requieras mayores cantidades de proteína. Aunque la proteína es esencial, como mencionamos, el exceso de esta no se utiliza eficientemente si no estás haciendo ejercicio. Además, un consumo elevado de esta proteína a largo plazo sin actividad física podría llevar a un aumento de peso no deseado y posibles problemas renales, como visto en este video. Por eso es importante balancear la ingesta de proteína con ejercicio y una dieta por supuesto equilibrada. Ahora que ya sabes cuándo es bueno tomar batidos de proteína y qué pasa si consumes demasiada proteína sin hacer ejercicio, es momento de tomar decisiones más informadas sobre tu nutrición. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo más sobre salud y bienestar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos.